Soy Andrea, soy de Valleal, departamento Calingasta de la provincia de San Juan. Yo me llamo Eliana. Mi nombre es Cristina. Yo hice el trámite por embarazo. Hoy me acerqué a ANSES para realizar un trámite de actualización de datos. Fui a ANSES a hacer los trámites para que me carguen a los chicos. Fue una solución muy rápida. Que sigan así con esa modalidad de la rapidez que tienen para atender a la gente. Ayuda a que podamos hacer los trámites más rápidos. Y es algo que nunca hemos tenido acá en el departamento. Hemos tenido hoy la oportunidad de que ANSES llegue hasta nuestro hogar a solucionar el problema.